Bueno, lo que no hay es equidad, una mejor distribución, ¿verdad? Porque aquí hay medios que tienen rating y tenemos capacidad para publicitarnos. Mira, hace unos días publiqué en mi Instagram un video de un recorrido hacia el vertedero y colocaba allí o inscribía que la paciencia se imponía en San Francisco de Macorís en razón de comprobar que la entidad gubernamental Obras Públicas, quien vino en auxilio del ayuntamiento respecto a la vía de acceso al vertedero municipal, debió, para concluir, paralizar. Y pudimos ver y constatar que en el trayecto estaban varados, llenos de basura, los camiones, que en los tiempos normales se calculaba que eran dos horas de ir. Más o menos, dos horas. De llegar allá y volver para atrás para seguir el trabajo de recolección. Bueno, esperando nosotros, y así lo expresaron algunos seguidores, de que lo importante es que se resuelva, que se reanuden las recogidas de basura por parte de Móvil Soluciones y que los camiones Móvil Soluciones reanuden la frecuencia de recogida de basura y tengamos una ciudad más limpia. Y así, el alcalde, la alcaldía, reducir la presión que ha de recibir de no hacerlo. Y yo he hecho crítica, incluso le he dicho al propio Siquió, que ya se trata de que su gestión tenga un desenvolvimiento positivo en las cuestiones que son propias del ayuntamiento. Y una de ellas es la más importante y la que ha causado revuelo, es la limpieza y el ornato. También le he dicho que los departamentos que tienen un funcionario nombrado, aunque depende del alcalde, pero el alcalde no puede estar omnipresente, es decir, estar en todos los lugares, porque para eso no necesitaría ningún funcionario. Se ahorran esos salarios y el alcalde es el hombre orquesta. Pero no, el Estado está diseñado precisamente departamentalmente para que cada quien haga su función bajo el mandato de la alcaldía. Me refiero al ayuntamiento. El consejo, que es la parte legislativa, y que hay que aclarar que su fiscalización de vigilar cómo se desenvuelve en cada uno de los departamentos, es una parte que a través de su participación en la sala van a ir haciendo las observaciones, porque el alcalde participa de las sesiones, o un representante de este, y que en lo financiero la sala tiene una responsabilidad a través de un funcionario, que es el contralor. Este funcionario tiene un poder plenipotenciario frente a los demás poderes internos en el área administrativa, porque bajo el sedazo de ese funcionario, la administración garantiza que está cumpliendo con los requerimientos administrativos. Este debe dar un informe a la sala cada cierto tiempo y la sala recibirlo en sesión ordinaria. Esto lo hago como explicación para que se comprenda que es una responsabilidad conjunta y que allí reside el buen funcionamiento. Yo tengo un conocimiento pleno de que el ayuntamiento municipal debe transformar esa postura que a veces vemos de inactividad, pero es que el funcionario no asume su rol y no transmite a la alcaldía sus necesidades muchas veces. O este no toma participación porque le ha correspondido al alcalde tomar la participación y no se ve. ¿Tú sabías que existe un encargado de recaudación nombrado? Sí, sí, está ahí la nómina. Ah, bueno, porque tú lo conoces, pero la gente no sabe. Esta es la nómina. No, lo que pasa es que yo he revisado la nómina. La gente no sabe que existe un funcionario. ¿Dónde está la nómina? No existe un funcionario. Que existe un funcionario que para tema de recaudación debe de planificar, proyectar, cómo eficientizar las recaudaciones en favor del municipio, el municipio cubrir sus gastos, que esos son los ingresos propios que habla el presupuesto, y esos ingresos propios devolverlos a la sociedad con soluciones. Atender lo que yo vi que se atendió en la Nino Reset, que hay una especie de socavón, porque esa zona pasa una de las fallas geológicas de la ciudad. Y eso hay que estar pendiente y saberlo, que se producen socavones y que en la medida que se resuelven en los movimientos telúdicos es posible que se movilicen. El ayuntamiento no tiene eso presupuestado, pero sí está en imprevistos del presupuesto y el alcalde, sin preguntarle a nadie, tiene que resucitarse resolver eso en la ciudad. En la próxima sesión presenta, conforme a lo que dice la ley, el presupuesto, por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué gastó. Y la sala lo va a revisar a través de su contralor de que todo está en orden y simplemente lo va a aprobar para que pueda tener comprensión que los fondos que tiene el presupuesto son para uso de esas necesidades que se presentan. Entonces, si esto es tan sencillo como yo lo planteo, la sociedad tiene la responsabilidad de vigilar, seguir denunciando. lejos de ser enemigo o de funcionario es ponerle en alerta de una dificultad que muchas veces por la cantidad los funcionarios no se dan cuenta. Tercero, el ciudadano tiene que poner de su parte y en este caso llamo a los comerciantes, a los dueños de restaurantes, bares, que no pueden estar de espalda y simplemente pensar que pagan mil pesos, quinientos o doscientos para la recogida. Pero usted tiene una obligación, un deber de disponer la basura en fundas que le sea fácil de recoger. Pero el ciudadano común de a pie cuando está comiéndose una empanada o lleva algo en la mano no lo puede tirar donde le dé la gana. Así no se puede hacer una mejor ciudad. Jamás tendremos una mejor ciudad si no se comprende por parte de la alcaldía el cumplimiento de los roles. En este caso deben salir los funcionarios a dar la cara y no dejárselo todo al alcalde. Y el alcalde debe exigir cumplimiento por lo que le dije. Si tiene que disponer de esos cargos porque no hay competencia, salga de ello, no le dé mente a los partidos porque tradicionalmente yo digo Francis Rodríguez que el ayuntamiento, los ayuntamientos se han usado sus presupuestos para la solución de salarios de los compañeros del partido que está gobernando. Y si Dios requiere de sacudirse sin importar que lo critiquen el que no esté trabajando para afuera y el que venga a cumplir que venga a cumplir y esto es un asunto de todos porque es el gobierno de todos. Muchas gracias. Gracias a todos.